Médico, te p... Médico, llamaron, ¿eh? ¿Quién? Cris. ¿No? ¿Sí? ¿Ya estaba muerta? No. ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, sí. ¡Cris! ¡Llevas dos ya! ¿Llejaron tres para allí, Manuel? Claro. ¿Allí? ¿Por eso me vine? ¿Ya estás muerta? ¿Que te mataron dos veces? Ah, pues puedes venir. O quedarte ahí. Está fui otro más. Claro. Darle un poco de cobertura. Es que ahí los tres. Darle un poco de cobertura aquí a este hombre. Está pidiendo David cobertura. Ya, pues yo no me quiero mover mucho, que aquí estoy bien protegido. Lo tienen acorralado, David. ¿Qué hacemos? No se acorralamos. No se acorralamos. Ah, claro. Que el tuyo es un G36. Te voy a decir yo así. Estabas buscando munición. No, pero la batería, joder. Es una munilla galla. Tengo yo otra, allí. Joder, pero yo le acabo de dejar a mi cuñado el mío. Joder, pero yo le acabo de dejar a mi cuñado el mío. Ya, claro. Te ότι listo está tan escondido. ¡Bien! Tengo una única situación que te hago después de 한戴. ¡Oh, pues ya está lug vacuum Teo! ¡No, la mía! Me pueda apaldrasis. Men de experiencia, si frightening.